8.25, estamos de vuelta con una polémica. ¿A su hijo o a su hija le cuesta despertarse en la mañana para ir a la escuela, para ir a algún lado? La solución ahí en Rayón Sonora, ponerle un toque de queda a los menores de edad. Pero, ¿cómo por qué? La prohibición, dicen, es a partir de las 9 de la mañana, de jueves a domingo. Supuestamente, perdón, de domingo a jueves. Supuestamente, esa petición de los padres de familia y de los directivos, ¿por qué? Porque dicen que están bajando de rendimiento escolar y que la única manera que ven para solucionar esta situación es justamente esto, ¿no? Que los niños se vayan a su casa y que no andan en la calle. Ahí veíamos el H. Ayuntamiento de Rayón, ¿no? Emitiendo el decreto, señores, toque de queda. Ah, ya, ahora en tema de prohibicionismo, ¿me vas a prohibir salir de mi casa? ¿Pero que los papás lo pidan? Porque los chamacos, algunos papás y algunos pueden pedir misa, pero con eso se lo vas a cumplir tú como autoridad y vas a decidir quién sale y quién no sale a partir de qué hora. Porque el chamaco se despierta tarde, porque andan en la calle a altas horas de la noche y baja el rendimiento escolar, señores. ¿De qué se trata? Aquí es un tema de papás, ¿no? Es un tema de libertad y de defender esa libertad y que cada quien es dueño de su casa, ¿no? Si no puedes con tu chamaco, si tú decides no dejarlo salir, es tu rollo. Pero ya de eso a que agarres parejo y que me digas a las nueve de la noche no va a salir nadie, son fregaderas. Ahí se las dejo, ahorita los leemos en redes sociales. ¡Gracias!